Hola, muy buenos días. Este es el informe técnico de COVID-19. El día de hoy es 28 de febrero. Muy buenas tardes. Al día de hoy se han reportado ya 35 casos nuevos a COVID-19. Recuerden que esta es una cifra que se va estabilizando conforme va entrando la semana. Vemos todos los casos que vemos. Esto no es un sesgo que nos tenga que preocupar porque al momento en que ustedes los visualizan en las gráficas, se acomodan por los signos y síntomas, por el inicio de signos y síntomas. Y esto nos da un comportamiento, una visión de la pandemia con regularidad en cuanto al número de casos. Al día de hoy tenemos una tasa de incidencia de casos activos de 18.9. Ubicándonos esta tasa en el número 22 a nivel nacional, ya tenemos 135.048 casos confirmados y afortunadamente el día de hoy no se suman o no se registran estas defunciones para tener 9.856 defunciones en todo lo que va de la pandemia. Sabemos que estos registros se van acomodando y vean ustedes cómo en nuestro comportamiento de la pandemia en la última semana reportada del mes de febrero, vean cómo baja a 597 casos confirmados. Un muy buen número que esperemos así se mantenga y se mantenga en cifras bajas, por debajo de mil, ese es nuestro gran reto. Es muy importante que continuemos con los esfuerzos para que así se mantenga y no tengamos que tener otra pendiente hacia arriba. Recuerden, hay que esforzarnos todos. La disminución de las defunciones en los mayores de 60 años ya se observa importantemente en nuestras gráficas y vean cómo también las comorbilidades siguen representando un dato importante de las personas que fallecen. Prácticamente vemos que sin alguna otra condición tenemos un porcentaje de menos del 20% lo que observamos que no tenían alguna comorbilidad y que ocasionaron el COVID-19, ocasionó la muerte o bien la complicación o bien alguna de sus comorbilidades que tenían. Es muy importante que observemos también el comportamiento de los hospitalizados. Tenemos 53 personas hospitalizadas, 26 hospitales reportaron al día de hoy, 42 en camas generales y 11 personas en el área de terapia intensiva, en el área de intubados de COVID, con una ocupación de 18.3% en camas generales y 5.7%, un número bastante bajo. Afortunadamente las personas ya no se han estado complicando, ya no están llegando a nuestros hospitales y esto mantiene con cifras de porcentajes bastante bajos. Este es nuestro informe del día de hoy, les agradecemos que se acerquen a la vacunación. Tendremos el día de hoy vacunación en algunos puntos de la ciudad de Chihuahua, se amplía las edades hasta los 24 años. Es muy importante que acudan a su refuerzo todas las personas que alcancen a escuchar este llamado para que se apliquen esta vacuna de AstraZeneca, que es la tercera dosis, para invitarlos a todos y a todas ustedes. Las embarazadas, por favor, lleguen, aunque sea su primera dosis, estaremos recibiéndolas. Muy buen día, un saludo para todos.